Ahora viene la tetona, me calienta la zona, a todos nos entona Cuidado, mucho cuidado, esa tetona me tiene aterrado Cuidado, mucho cuidado, será silicona o será algo ferao Cuidado, mucho cuidado, esa tetona me tiene aterrado Cuidado, mucho cuidado, será silicona o será algo ferao La da merci, andando con la disco con mi pana relajao Y quise salir porque me sentía calorado Y de repente cuando miro que trae ella por mi lado Ella con su pecho me ha dejado esbovao La tetona ha llegado y nos pone a bailar A todos los chamacos ella nos hace sudar Se menea por aquí, se menea por acá Sube la tetona que ya vamos a bailar A algunos ya les gusta su tetica más pequeña Pero José dice que sus preferidas son como ella Grandes o pequeñas de igual forma dan sabores Hay que a muchos que afirman que las grandes son mejores Ahora la tetona quiere impresionar Mueve su montaña de acá para allá Yo le doy la vuelta y ya comienza a reveñar Sube la tetona que me la voy a chupar Cuidado, mucho cuidado, esa tetona me tiene aterrado Cuidado, mucho cuidado, será silicona o será algo ferao Cuidado, mucho cuidado, esa tetona me tiene aterrado Cuidado, mucho cuidado, será silicona o será algo ferao Nos aloca porque muchos se imaginan tener una de esas en la boca Toca como soca, de igual forma nos provoca A como es que no toca mami de pechos grandes Quiero ver como es que cuando te quitas el sostén quedan en el aire Pechugona, brindame un poquito para ver si me preparo una lechona Mamacita, jeje, el primer te lo dice, quiero que analices, mamacita Pero es que había visto tetas, tetitas, tetotas Pero es que estas son muy grandotas Dame las mías que quiero hacer toque, toque de pelota Negrota, me sofoca, está buenota Si tú la ves, no lo puedes comprender Tu cabeza quiere prender porque es que esas tetas te hacen enloquecer Mi hermano, el José te lo dice otra vez Cuidado, mucho cuidado, esa tetona me tiene aterrado Cuidado, mucho cuidado, será silicona o será algo ferao Cuidado, mucho cuidado, esa tetona me tiene aterrado Cuidado, mucho cuidado, será silicona o será algo ferao Vamos a decirme la tetona, que me calienta la zona Vamos a decirme la tetona, que me calienta la zona Vamos a decirme la tetona, que me calienta la zona Vamos a decirme la tetona, que me calienta la zona Cuidado, mucho cuidado, esa tetona me tiene aterrado Cuidado, mucho cuidado, será silicona o será algo ferao Cuidado, mucho cuidado, esa tetona me tiene aterrao Cuidado, mucho cuidado, será silicona o será algo perao Nada merci, la tetona viene asesinando Porque a todos los hombres nos viene desbaratando Haceme tocar un ratiquito para ver si es que son naturales Que no me vayas a meter gato por liebre Y a la hora de la hora me salgan artificiales Mami, jeje Mujeres, coja sus maridos Porque la tetona no tiene rumbo fijo Vi que aquí, vi que acá Y hasta los viejitos quieren acabar Yo se los alcancé a tocar Y hoy de ella no me puedo separar Tetona, buenona Contigo quiero estar en mi casa sola Vamos a decirme la tetona Que me calienta la zona Vamos a decirme la tetona Que me calienta la zona Vamos a decirme la tetona Que me calienta la zona Vamos a decirme la tetona Que me calienta la zona Cuidado, mucho cuidado Esa tetona me tiene aterrado Cuidado, mucho cuidado Será silicona o se la han operado Será silicona o se la han operado Cuidado, mucho cuidado Esa tetona me tiene aterrado Cuidado, mucho cuidado Será silicona o se la han operado Vamos a decirme la tetona Mucho toque, que me calienta la zona Que me calienta la zona Vamos a decirme la tetona Que me calienta la zona Que me calienta la zona Vamos a decirme la tetona Tócale, tócale Vamos a decirme la tetona Que me calienta la zona Tócale, tócale Tócale, tócale, tócale Que me calienta la zona Tócale, tócale 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 Tomar Tócale Tócale